Bueno, también les contamos que justamente hoy día cumplimos dos años como formación actual de Renacer en tu Miseria Bueno, y bajo el nombre también de Renacer en tu Miseria Así que hoy día cumplimos dos añitos y esperamos seguir cumpliendo muchos más y seguir viéndonos en estos lugares Muchas gracias, chiquillos ¡Suscríbete al canal! 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 Borreo la tormenta Hey Prime En la penombra En la de toda tierra del camino Tiene el sendero que ha creptado por de uno mismo Y el horizonte frente son los otros despejismos La brecha es de los sentimientos De los sentimientos muertos Muchas gracias